Rafa está atajando por dentro Rafa está atajando por dentro Pero no tomé Mi hija me capturó Me picó 40 mangos para el cabrito, para Juan Carlos De leche Cae ni tu hermano, ya te pídele a él también No, 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 tenemos que ponerlo que vivimos acá Rafa, Rafa Rafa, Rafa Rafa, Rafa 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 La han saludado tanto que le va a ganar tener un hijo ahí cerita. A Mayimú lo llevó a la coneja, compadre, no puede llegar a la caverna. Tiene que hacer la chanza, Pepa, ahí es la coneja. Tiene que poner dos, que sea un trillo. Hubiesen dado los 70 mangasos que dieron la otra vez, ¿no? ¿Te bajaron también y lo pagaron? ¡No! El arco. El apicerito de Manuelito. A mí me ha dado uno en caja. ¡Ah! ¡Migila! ¡Migila! ¡Ah! ¡Con el bravo, el bravo! ¡Con el bravo, el bravo! ¡Con el bravo, el bravo! ¡Toma el bravo! ¡Migila! ¡Faola! 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 ¿Qué crees? ¡Se va por la izquierda! ¡Va a conseguir algo más! ¡Se va para uno! ¿Qué pasa qué? ¿Tienes tu chocolate y saca algo? No, no tiene, no tiene. Ah, pero no. Ah, caberná, tratás mal, peón. a mi tampoco no me he enlado a dar cobabre invita a el gordo a mi no me he enlado a dar cobabre te voy a invitar a la cob dale a la cob a la cob vamos galeros en pila de la chola la chola se va lo que pasa es que ya ha partido mi celular pero graben vos la chola de la chola me llevo su chocolatico abre el chocolate es una partida esta bien costa pues costa su chocolata no no hay un sal no saco un poco por fin y ramon sí el lunes que perro ahí ¿como? para 2006 ese es el que me falta mira lunes que perro por la tarde con el que paga se dio puta, con el cancudito 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 la cabeza el cancudito madrid es el cancudito no es el cancudito mucha falta se atono la cabeza la cabeza ¡Vamos! 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 Ya sabes, ¿verdad? Ya. Venía y justo me lo... Ya ves si no me... Por malestar. Le digo, ¿por qué venía tarde? No, es que tempranito. Fácil. Si, la mano ha tenido su... ¡Vamos! 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 Si, si no me lo van a punta. Ya. ¿Aquí en el lunes? Sí, a la mañana. Ahora tiene su contrato hasta... Hasta los 11. ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Ven! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Ven! ¡Chocolate! ¡Ven! ¡Chocolate! ¡Pin, pin! ¡Ser Agustín! ¡Pin! ¡Ponle en Muanza! ¡Ponle en Muanza! ¡De una saba de tela! ¡De una saba de tela! ¡Tiene que hacerte el... No importa si en medio, ¿no? ¡Está grande! ¡Ah! ¡El 2005 tú dices! ¡El 2004 también está bien! ¡Ya! ¡Listo! ¡Lunes 5 y media! ¡Listo! ¡Lunes 5 y media! ¡Lunes 4! ¡Lunes 5 y media! ¡Lunes 5 y media! ¡Lunes 7! ¡Lunes 5 y media! ¡Lunes 6! ¡Lunes 5 y media! ¡Lunes 6! ¡Lunes 6! ¡No! Ahí trata como una pared... ¡Ahí trata como una pared! ¡Ese es Oscarín al cubo! ¿Oscarín al cubo? El pase que le mete Vidal ayer a push, casi mete, casi mete el gol. Hoy Vidal también se perdió como dos o tres, ¿no? Hoy el pase que le puso Messi, pase y... ¡Buenas! ¡Algamos, Jero! ¡Uffa! ¡Buena! ¡Nooo! ¡Ni solo... ...carabamos de pula. ¡Buenas! ¿Está agresivo los de Vidal también, ah? ¿Cómo que no? No se han cambiado a todos, ¿no? Igualesazo de 200 mangos de Nike ¿Tu busazo? No, primero tu valet De ahí tus busos Tu valet, te compras lo que quieras ¡Gol! 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 Ese charro tiene que darle plastilina, no chocolate para que crezca jajajaja ¡Ay mi orden! Ya no va a crecer, ya queda el chiquito ¡Gol! 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 ¿Se auto se los ove aqui? En este camino algo resulta ISAT DANA ¡B 절! ¡No! ¡NOSlen ¡NOS driver! ¡NOSORES revolucionarem! que piranón ese día está y es mudanza mudanza es preciso mudanza es mudanza la llanpea la llanpea la llanpea la llanpea el caldo la llanpea 90% la llanpea y ese 2004 que vino el viernes que la mamá estaba allí que no quiso jugar el es de Foxhole pero ojo Foxhole tiene equipo en plata ¡Figura! ¡Ay, de tu pata te cae bien nada! ¡Eso no saco! ¿Se va contigo? En el jardín iban juntos ¡Ah, es tu causa! ¡Joder! ¡Parece! ¡Parece! ¡Cuidado! ¡Me lo saca así de ahí! ¡Ah! ¡Parece! ¡Eso engaña el muchacho! ¡Tanta vivencia! ¡Tanta vivencia! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿De que le empezó...? ¿Alguien? ¡No, no tiene! ¡El friso! ¡El friso! ¡Ah! ¡El friso! ¡Este es el ratón! ¡Sí! ¡Parece que se hubiera pintado! No, pero se ve que la guerra es igualdita. Si. No, salió muy tarde. Salió muy tarde. La de Charlo. Gordito, gordito. Gordito, gordito. Gordito, gordito, para que... Le falta grasito, le falta su grasito. A mí me da un burrientón de reparto. Bien. Oye. Tiene una. Terminando para pasarla con mis amores. Ahora vengo más con él, mate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!